Y desde Egipto nos están recordando también a nosotros que nos queda mucho para que nuestra democracia sea de verdad una democracia de calidad. Pero por último, y lo más importante, lo que yo creo que han pensado el 100% de los españoles cuando han visto lo que ocurría en Egipto. Ciudadanos hartos del paro y de la crisis económica, de la crisis de valores y de la crisis social, de la crisis política y de la depresión institucional. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo cuando quiere, puede. Y el pueblo español quiere.